hola a todos bienvenidos a este vídeo quiero mostrarles un trabajo que estoy haciendo ya lo tengo empezado y antes de seguir avanzando me puse a pensar en qué pues quería compartir con ustedes el proceso que hago este viene siendo la armadura de un motor eléctrico de corriente directa y pues tenía tuvo un sobrecalentamiento del cobre entonces generó un cortocircuito y cuando eso ocurre en un motor eléctrico pues hay que cambiar totalmente todo el embobinado por uno nuevo con cobre nuevo entonces este vídeo no va a ser muy detallado más bien va a ser prácticamente cámara rápida de todo lo que voy a hacer solamente explicaré de manera breve que primero hay que antes de todo esto que ven aquí que ya está muy desordenado hay que sacar los datos del motor como el calibre del cobre que vamos a necesitar el paso que lleva en las ranuras contar las ranuras contar las delgas que tenemos aquí esta parte viene siendo el conmutador de nuestro motor aquí es donde van los carbones y hacen contacto con el conmutador hay que sacar los datos el sentido de giro del embobinado el paso el número de vueltas hay que ver hay que tener cuidado y ver en dónde está conectado en las delgas ver ver bien porque si no se conecta bien o si se hace mal la secuencia pues no no va a funcionar una vez que que esto queda limpio hay que hacer aquí un rectificado en lo que vienen siendo las delgas del conmutador el revisar con el multímetro que no tenga cortocircuito una vez que comprobamos que aquí en el conmutador no tenemos cortocircuito pues procedemos a dejarlo bien limpio a cortar los aislantes internos y enseguida pues ya empezamos a meter las bobinas entonces pues esta es una explicación breve de lo que voy a hacer ya lo demás pienso que va a ser puro vídeo en cámara rápida de todo el proceso y pues eso es todo que estén muy bien en la secuencia de la secuencia de la secuencia de las bobinas que va a hacer ya lo mismo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.